¿Qué es el Intendente? ¿Qué es el Intendente? La cantidad de días y horarios que ya nos prestaba en el uso del Salón de la Biblioteca Municipal. Somos conscientes de que el CENUR, Salto, ha crecido en los últimos años. De hecho, hoy nos decía el ingeniero Pancracio Panepa que son 6.300 estudiantes. Y bueno, frente a ese crecimiento, la necesidad locativa y la Intendencia de Salto, que siempre ha estado muy cerca y sensible a temas educativos, hemos tomado esta decisión de colaborar con los estudiantes, de colaborar con la universidad. Nosotros mismos hemos estudiado aquí en Salto y bueno, entendemos que una forma de colaborar con los estudiantes y con la región y con la universidad es a través de este préstamo que la Intendencia hace de, reitero, el espacio físico del Ateneo, el espacio físico de la Biblioteca Municipal y además de esto, la planta baja del sitio donde hoy funciona el patrimonio histórico que es 19 de abril y julio delgado.